Hola, 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 cracks. Bienvenidos a este video nuevo de mi canal, mis panas. Gracias por esos 700 suscriptores que están ahorita. Bueno, gracias a ellos voy a relacionar ahorita a la canción de Bad Bunny, que se llama Una Vez, de la cancha con Mora. Esta música ya tiene un tiempo que ha salido, salió en el 28 de febrero del 2020. Y bueno, vamos a relacionar a las músicas de Bad Bunny. Esta música es mi favorita, creo que, del álbum. Y bueno, espero que les guste, mis panas, que se suscriban. Gracias por ver el video y desde ya vamos a relacionar a la música. Bueno, aquí comienza la música. Es un cuarto muy bonito, de un niño. Bueno, aquí podemos ver, para comenzar, aquí podemos ver que hay un Bugatti. Mentira, no, un Bugatti. Bad Bunny tiene un Bugatti, de hora a último se lo compró, pero no es un Bugatti. Este creo que es un Ferrari. Es un Ferrari. Aquí podemos ver al niño dibujando algo. Bueno, lo que vamos a analizar es la música, porque la música es súper buena. Bueno, vamos a analizar. Lo nuestro no te conviene, pero el diablo te entretiene, dice el tema. El tema en sí se refiere a que él quiere, con la chica, estar juntos. Dice, déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver, pero yo sigo normal con mi vida, dice. Es porque, o sea, es como una pareja, que se quieren, pero al final tienen que separarse, porque esa es la vida. Y, bueno, eso es lo que se refiere a la música. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir escuchando. Acápate. Y si no, relajate. Y si tienes problemas conmigo, quédate. O sea, que él está dando opción a la chica para salir con él. O sea, le está dando chance, oportunidad para que lo deje con el novio que está ahorita y tener algo con él ahorita. El novio, el novio de la enamorada, que dice conmigo, aquí se siente cabrón, él eso lo resuelve, dice el tema. Bueno, es verdad, o sea, eso es lo que se refiere, que ya mismo sale la parte de Bad Bunny, que es casi lo mismo, pero quise otras cosas más. Y, bueno, hasta ahorita está bien la música, vamos a seguir. Muy bueno, es muy bonito, porque yo me identifico con este coro. Te dice, déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. O sea, es como muy bonito, es muy lindo. Una vez, por si no te vuelvo a ver, te voy a decir algo normal con mi vida y tú la tuya con él. Eso es lo que dice Mora. Para los que no saben, Mora sacó un disco que tiene música súper buena, súper bacana, es Mora. También es de Puerto Rico y es amigo del Conejo, Bad Bunny. Y bueno, vamos allá mismo, ya terminamos, vamos a ver quién es Mora. Bueno, aquí Bad Bunny sale insinuándosele a la chica de nuevo, que quiere algo con ella, que le pide a Dios cada que reza, que la vuelves a ver. Bueno, es muy bonito, muy bonito. Hay parejas que se separan y, bueno, al final no se terminan, se siguen viendo por cosas de la vida, ¿no? En esta música lo podemos notar, que es algo así parecido. Una pareja se separa y no se pueden seguir viendo por hispanas. Yo me pregunto en qué habrá pensado Bad Bunny o el productor de esta música en sacarla así con esta letra, porque, chuta, es algo que llega al corazón de la gente. Imagínense perder a alguien y que al final dejarte de ver con esa chica es súper difícil, ¿no? Pero bueno, hacer la letra, vamos a seguir escuchando. Lo más que me gusta es que tú eres media complicada. Y es verdad, o sea, a un hombre cuando le gusta a una chica, mientras más complicada es, creo que más nos gusta. Y bueno, hay chicas que son fáciles, o sea, uno se da cuenta quién es fácil y quién no. Igual, las chicas difíciles son como las que nos llegan al corazón. Uno se puede enamorar rápido, se puede enamorar de la chica que es difícil, ¿no? Dice, déjame probarte y cada cuerpo a su lado, o sea, que nada más cosas de una noche, el man quiere una cosa de una noche y ahí ya se separan. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí podemos ver el niño terminando de pintar o la historia de un niño que escucha la música, Balbunny, es muy bueno, muy bonita la música. Y bueno, quiero resonar también a la Santa de Balbunny y Dark Yankee. si les gusta este video denle like y suscríbanse bueno aquí ya termina finalmente bueno yo me saco los cascos bueno mis panas, bueno brothers gracias por el video mis panas no se olviden dejar un like suscribirse si les gustó este video bueno aquí estábamos analizando la música del conejo malo con Mora y vamos a realizar otra música para ver si a ustedes les gusta mis panas, un saludo